Este sábado a las 10 de la noche, la Fundación Soldados de Dios, una organización que ayuda a personas en condiciones vulnerables. Nosotros desarrollamos programas de ayuda humanitaria. Grupos de taxistas organizados exigen ser incluidos en seguros de salud y riesgos laborales. Nosotros queremos también aportar soluciones, queremos que este transporte sea el más seguro del mundo. Alertan por brote de casos de influenza que afectan principalmente a los niños. Los más vulnerables son los extremos de la vida, es decir, los más pequeños, menores de 2 años y los mayores de 65 años. Y San Gregorio de Nigua, un territorio olvidado. Sus residentes claman por ayuda. Estamos sufriendo mucho por la ola de delincuentes. Zona 5 es investigación y sentido humano. Solo por Telemicro.